Música Cuenta la historia que Salvador Cisneros Betancourt fue el principal jefe de las conspiraciones en el Camagüey en la preparación de las contiendas de 1868 y 1895. De su padre heredó una gran fortuna de las más grandes de la región y el título de Marqués de Santa Lucía. Pero a ambos beneficios renunció para servir a la más sagrada de las causas, la soberanía de la patria. Música En las páginas de la historia cubana está registrado como el más importante de los hombres civiles de las gestas independentistas. Y aunque el 28 de noviembre del 68 participó en el combate de Bonilla, el primero de los camagüeyanos en la guerra de los 10 años, también en otros muchos combates, y solo abandonó la manigua cuando los disparos dejaron de escucharse, no fue un combatiente en el significado estricto del término. Asistía a los combates sin armas. Sus contemporáneos los recuerdan sin camisa, apoyado en una rama de árbol o palo, como comúnmente decimos, y sin cubrirse del fuego enemigo alentando a los soldados mambices. Después de consultar cientos de documentos, como diarios, cartas, memorias suyas, no es arriesgado afirmar que quizás nunca haya disparado en un combate. Sin embargo, se cuenta que un escolta del mayor general Máximo Gómez le preguntó un día al mismo generalísimo quién podría ser el más valiente de los mambices. Cualquier conocedor de la historia de Cuba de inmediato pensaría en Antonio o José Maceo, Guillermón Moncada o los camagüeyanos Ángel del Castillo y Fidel Céspedes. No sabemos si el general en jefe del Ejército Libertador pensó mucho o respondió rápidamente, pero la respuesta fue más o menos esta. Después de un combate durante la Guerra Grande, estábamos unos pocos descansando y Salvador Cisnero asaba en unas brasas unos boniatos, quizás los únicos alimentos del día o de las próximas jornadas. Los españoles nos habían seguido y como las medidas de vigilancia en el campamento no habían sido bien tomadas, sin alerta de por medio, prácticamente irrumpen los españoles en el improvisado recito. Los cubanos abandonan el lugar precipitadamente y Gómez, la retirada, ve al marqués con un palo tratando de sacar los boniatos del fuego para echarlo en un jolón. Póngase a salvo, corra, le recomienda Gómez mientras huye. Pero el ilustre marqués de Santa Lucía, o mambí descamisado, siguió recuperando sus boniatos y sin inmutarse exclama, no le voy a dejar mi almuerzo al enemigo, y afirmaba una voz autorizada como la de Gómez. Eso me parece valentía, y yo no lo dudo. Por hoy es todo. Lo invitamos a otro capítulo de La Historia Cuenta, porque conocer el pasado ilumina el camino que debemos andar.